Señoras y señores, me encuentro aquí rodeado de flores, pero más interesante que estas flores, tengo una hermosa flor acá y se trata de la reina saliente del cantón, la señorita Selena Pozo Morales, ¿no? Así es el nombre de la reina saliente. Prácticamente ella está culminando su mandato y quiere expresar su mensaje a la ciudadanía. Tenemos que agradecer en todo caso. Sí, como usted lo dijo, tenemos que agradecer. Primeramente, quiero agradecerle al señor alcalde, don Miguel Pozo Morillo, al vicealcalde, don Zínderman Miranda y a mis amigos, amigas, familiares y a todas aquellas personas que me ayudaron para emprender cada proyecto realizado. Bueno, sin duda el reto representar el cantón es muy duro y sin duda las acciones que llegaste, entendemos que lo hiciste de corazón y bueno, también a todas las instituciones y personas que construyeron. No, sí, claro. Pude avanzar con los niños, personas con discapacidad. Creo que eso me llenó de mucha alegría porque así como quise dar que ellos tengan unas risas, también yo me gané muchas. Y creo que fue muy bueno, fue muy buena la experiencia de haber representado a la mujer puertolopense. Y aparte de esta responsabilidad, los estudios y compaginar estas actividades, fue muy duro el año, se puede decir. Fue demasiado duro porque tanto como estar en una presentación, estar en los estudios, creo que el tiempo para mí era demasiado corto. Pero igual, me voy muy feliz porque a pesar del tiempo y todo, creo que hice las cosas bien. Correcto. Y algo que también nos llama la atención, Puerto Rico, perdón, el sector, el recinto de que tú vives, Río Chico, ha tenido a su reina saliente y ahora tiene una nueva reina del mismo sector. En todo caso, esperamos que la comunidad que usted representa se vea beneficiada de alguna manera, motivando al turismo también al sector de Río Chico. Claro, sí. Río Chico es un sector lleno de mujeres muy hermosas, también con hermosas playas. Quería aprovechar la oportunidad para promocionarlo, ya que es un lugar muy bonito, muy turístico. Ya, correcto. Es interesante. En todo caso, Selena. Selena, un gusto saludarle y esperamos que las actividades que usted desarrolla ahora a nivel personal se encaminen y que esta experiencia le haya sido. Sí, claro. Bueno, por el momento voy a terminar con mis estudios. Igual, si la reina que quede en este momento necesita y me ayuda, voy a estar ahí para ayudarla, porque aunque no tenga una cinta, igual voy a estar para ayudar a las personas que me necesitan. ¿A usted parte ahora también de la asociación de reinas, que aglutina a reinas actuales, que es la reina actual, que es la que preside, y las otras reinas que han salido, que son parte de la asociación? ¿Se continúa trabajando en ese sentido? Puede ser, tal vez. Estoy en... voy a ver si continúo trabajando con ellas o tal vez trabaje por mi propia cuenta, pero eso todavía no lo es. Finalmente, ¿su mensaje? Bueno, mi mensaje es que si voy a realizar algo, voy a hacerlo sin recibir aplausos, porque la vida no cuenta los pasos que he dado, sino las huellas que he dejado. Entonces, creo que eso es mi mensaje para mí. Muchas gracias. Que ha sido el mensaje, compañeros, amigos de Puerto López TV Canal 3, de la reina saliente de nuestro cantón. Muy contenta ella. Le deseamos lo mejor. También saludar a su señora madre, la señora Jennifer Pozo, que le dio todo el apoyo, al igual que toda su familia. Este es el informe con la reina saliente de nuestro cantón para Puerto López TV Canal 3. Con imágenes de Silvio Mero, informo para ustedes, Tony Quijije.